AOGE Desde AOGE Channel, en esta oportunidad, tenemos la gran charla con Sebastián Cortés, el exgerente institucional de CEIPA, de la Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines de Neuquén. Bienvenido. Muchas gracias, Antonella. Muy gustoso de estar acá en esta AOGE 2022. Permitime agradecerle al IAPG porque muy atentamente nos cedieron el espacio como un intercambio institucional a la cual merita agradecerles y muy gustoso nuevamente decirte que estamos acá en Buenos Aires. Bueno, es una expectativa también en la que estaba latente por una pandemia que estuvo en el medio también para que lleguemos hoy a este presente. Estuvimos en el 2019 y bueno, estábamos muy expectantes y con muchas ansias de poder participar de estas. Acá estamos presentes, estamos representando a más de 150 empresas que conforman la cadena de valor acompañando el crecimiento y desarrollo de Vaca Muerta. Así que bienvenido con eso, ¿no? Bueno, es un trabajo muy amplio acompañar el crecimiento y el desarrollo de Vaca Muerta. Un largo trabajo. Sí, sí. Y bueno, gracias a Dios que hay trabajo y esto de Vaca Muerta que derrame en empresas como las nuestras que son empresas de servicios y no menor de contarte que más o menos aglutina casi a 7.000 empleados, ¿no? Empleos genuinos distribuidos en todas las empresas que te mencioné. Bueno, como gerente institucional de CEIPA es, me parece, oportuno preguntarte cuál es la historia de esta entidad. Mirá, la CEIPA nació en el año 1993, en febrero precisamente, cuando se privatiza Yacimiento de Petróficos Fiscales o YPF, donde se conformaron emprendimientos con la propia gente que salía después de esa estatización. Y bueno, ahí con el crecimiento de toda esta nueva aventura de aparecer Vaca Muerta y demás, hoy por hoy estamos hablando de casi esas 150 empresas. Empresas de servicios que son las que acompañan a todas las empresas operadoras, las que son dueñas de la concesión donde está el petróleo y el gas, por decirlo. Bueno, ¿con qué expectativas llegaron desde Neuquén, aquí a la rural, casi como expectativas también y objetivos que quieran concretar en esta estadía? Mirá, muy gustoso de estar. Sabemos la importancia y la relevancia de este tipo de eventos, donde por lo que se ve están casi todas las empresas que operan los sacimientos. Por ende, también nosotros con nuestro bagaje de experiencia de la industria, venimos a compartirla para que sepan que estamos a la altura de las circunstancias y que podemos acompañarlos a ese desarrollo y crecimiento. Bueno, Seipa lo hace, también trabaja cerca de Vaca Muerta, como nos contaste. Y Vaca Muerta es importante para Neuquén y para la Argentina. ¿Cuál es el desafío energético que consideras importante para nuestro país? Mirá, el tema del gas, que ya se está hablando, que puede llegar a faltar, pero no porque no haya, sino que a lo mejor por alguna demora en la construcción de gasoductos, eso va a hacer que por ahí esté faltando gas. Pero gracias a Dios, esto de Vaca Muerta hace que lo tengamos al recurso. Lo tenemos ahí abajo, en las entrañas de la tierra, pero hay que sacarlo. Y hasta que logremos encontrar un poquitito un equilibrio, por ahí vamos a tener que comprar. Pero tenemos esa expectativa de que se están haciendo las cosas. Estamos muy en comunicación también con los ministerios de la Secretaría de Energía, con nuestro gobierno provincial, con la parte de producción y de minería. Entonces, ahí es donde también estamos apostando a que esto se logre y podamos encontrar y abastecernos de estos líquidos, tanto el petróleo y gas, que, bueno, lo tenemos. Decís, lo tenemos, y la verdad es que lo decís con un orgullo, que acá desde el estudio lo puedo sentir y espero que lo podamos transmitir también ese orgullo de decir, prácticamente soy argentino, tenemos un suelo argentino. Y te pregunto a vos, como profesional en el área, ¿Argentina es un territorio muy rico al respecto? Es muy rico, es muy rico. La verdad que siempre, la verdad que nos llama la atención cómo nos recuperamos, nos caemos, nos levantamos, pero tenemos que empezar a trabajar más en conjunto. Tenemos que trabajar por un objetivo común, no tan solo Neuquén, sino que por eso digo que es para la Argentina todo lo que logremos y esto que tenemos acá lo demuestra. O sea, si esto lo hacemos en conjunto, vamos a poder encontrarnos con el gas, con el petróleo y, bueno, varios años más, ¿no? Hasta que aparezcan las energías renovables que también se están llevando a cabo, pero va a costar, falta todavía. Por supuesto, el futuro, el futuro por delante que lo hacemos y lo empezamos a trabajar desde el presente. Sebastián Cortés, gerente institucional de CEIPA, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Gracias.